Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, este es el libro Resurrección de Silvestre Vilaplana y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de Algar Editorial de la sección Algar Joven, tiene 187 páginas y bueno, nos cuenta la historia de un multimillonario, William Fox, cuya hija ha muerto y la tiene criogenizada y contrata a dos personas, a una doctora, una médica y a un investigador antropólogo para que se unan, ya que son los mejores en sus campos, se unan y puedan conseguir un estudio sobre la resurrección viajando por todo el mundo, con todos los materiales posibles y con todo el dinero que pueden, pero esto les meterá en un terreno un poco escabroso, por así decirlo ya que se habla del aliento del Lázaro y no saben muy bien que es, pero intentarán dos personas sin pedir que investiguen nada más y llegan a saber nada más Esto es un poquito la premisa, es un libro que es muy corto, ya veis, 180 y pico páginas, se lee muy bien, además como hay poquitos personajes implicados hace que sea mucho más fácil sentirse identificados con ellos Los principales, yo digo, son William Fox, la médica, el investigador etnológico y dos hermanos que serán los que intenten impedir que se encuentre esta solución o que se irán con la investigación. Los lugares están también muy bien ambientados, ya que hay muy pocos Una casa donde están investigando, la oficina de William Fox y poquitos lugares más lo que hace que sea muy fácil seguir o imaginar cómo se ha ambientado esta novela La trama está muy bien hilada, por lo menos desde mi punto de vista, ya que te la va presentando muy poco a poco La única diferencia es que los personajes, el médico y el etnólogo no sabrán por qué quieren matarlos y tú lo sabes prácticamente desde el principio, por lo menos lo puedes intuir que es una cosa que hay veces que no me gusta, pero en este libro está bastante bien llevado Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí